¡Aquí en esta palabra! 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 ¡Aquí en esta palabra ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Mi libertad! ¡Mi libertad para morar! ¡Mi libertad para predicar! ¡Da la palabra del Señor! ¡Mi libertad para morar! ¡Mi libertad para morar! ¡Mi libertad para predicar! ¡Mi libertad para predicar!